Hola y que tal mis amigos, el 14º frente frío de la actual temporada invernal, aunque ya estamos en primavera astronómica, bueno este débil frente se encuentra ya avanzando sobre la parte oriental de Cuba, claro que es un frente muy débil y las condiciones de cambio de tiempo efímera, muy poco tiempo, pero bueno ya está avanzando y por lo tanto en la madrugada y en la mañana habrá nublados en la parte oriental con algún que otro chubasco, lluvia, la nubosidad va descendiendo en la zona occidental y central, parcialmente nublado, poca lluvia, porque aquí está entrando un aire que es más fresco, miren ustedes aquí, este aire más fresco llega desde el continente y por lo tanto tiene un tiempo fresco que se va a ir moviendo también hacia la parte oriental del territorio nacional, de modo que para esta próxima primera parte del domingo pues tendremos una mañana de sol, algunas nubes, como les dije la madrugada con nublados, también la mañana algún que otro chubasco o lluvia en la parte oriental del país por este frente frío muy débil y en cuanto a la tarde pues disminuyendo la nubosidad con un cielo parcialmente nublado, sol y también disminuyendo la lluvia, aislado chubasco en la parte oriental. Y en cuanto a la temperatura, la madrugada con mínimas de 17, 18 grados hasta 21 grados y 22 en la parte oriental y las temperaturas máximas de mañana entre 27 y 29 grados Celsius en todo el país, a partir del lunes van a ir subiendo y fíjense ustedes que los vientos van a seguir soplando del nordeste hasta 30 kilómetros por hora en occidente y centro, igual velocidad pero hasta 25 kilómetros por hora, excepto la madrugada de la mañana que habrá vientos variables débiles en la parte oriental, oleaje en la costa norte-oriental, también en la costa norte-occidental y poco oleaje en el resto de las costas. Y los próximos días, como ya les estaba anunciando, subida general de temperaturas tanto mínimas como máximas desde el lunes y muy poca lluvia, algún chubasco aislado porque se imponen vientos del nordeste al este y estos nublados pueden dar algún chubasco ocasional aislado en zonas de la costa norte del oriente del país. Mis amigos, pues hasta aquí el tiempo, les deseo que pasen un día muy feliz y hasta mañana.